Siempre sufre, tecido piernoncita, porque sí es verdad. El día que no le ponche los pies a Brunela, pajarito por favor, no la puedes... Con estos conductores en vivo, sucede absolutamente de todo, en especial con las ocurrencias de Edson Dávila y la popular Baby Brune. ¡Ay, qué! ¡Qué buena actuación! ¡Qué buena actuación! ¡No, no, no! ¡Te creo! ¡Te creo! Así que esta vez no sería la excepción. Los conductores tenían como invitada a Yajaira Plasencia, cuando de repente la rubia fue captada usando sus sandalias al aire, a pesar que pidió que no le enfocaran los pies para nada. Así que esta fue la reacción de Baby Brune al verse expuesta en el en vivo. ¡Veamos! Yo no me puse nada. Nunca. ¿Nada? Y pueden... No, no, no. De atrás, nunca. Y pueden ver mi video de Son Tentación. Hace muchos años siempre he sido piernoncita, porque sí, es verdad. Siempre, siempre. Un favor. No, no le puedes hacer esto, perdón, señor director. Habíamos coordinado... Perdón, yo lo voy a mencionar. Tomate la rodilla. Habíamos coordinado todo el día que no le ponche los pies a Brunela. Pajarito, por favor. No la puedes destruir así. Siempre sufro. Bueno, nuestra compañera está tomando la rodilla. Voy a venir dos semanas. Le pido permiso a papá Armando, que voy a venir con esas sandalias, porque estoy... Todo el canal es mi crítica mejor. ¡Te ve linda, Bruna! ¡Gracias, Yaja! Vamos con más, vamos con más, por favor. Y tú, ¿qué opinas? ¿Qué otra ocurrencia crees que suceda al aire con estos conductores? Déjame saberlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en A.E.I. Gossip.